Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y vamos a actualizar el tablero de Raichu. ¿Por qué? Pues evidentemente porque cuando salió este Pokémon, que fue los primeros en salir del juego, porque es Free2Play y demás, no existían los X. El primer año del juego no existían los X. Ahora que le han puesto X al Raichu, hay que hacerle un tablero nuevo enfocado para golpear en Compi, en Aria y demás. Así que le haremos un tablero actualizado, mejor y más contundente. Os lo recomiendo. Y también recordad que hemos subido también el vídeo del tablero de Peliper, que está allá, el tablero de Silveo y el tablero de Granbull. Los estarán todos subidos ya al canal. Los miráis, lo hacéis y os lo quitáis de encima. Pues listo, chavales. Comenzamos con Raichu. Vamos a ver lo que tal y es muy bueno. Tengo que decir que este Pokémon es buenísimo desde siempre. Comenzamos. Vamos a ver el repasito de Raichu. Raichu forma Lola, Pokémon eléctrico, débil a tierra, atacante especial. Vamos a ver lo de 5-3, a ver cómo se nos quedaría. ¿Vale? ¡Pom! Ahí está. Y empezamos. Salud, 498. Ataque físico que no utiliza. Defensas, 179 y 208. Y ataque especial, que es lo importante, 379. De 380 básicamente, 380. Velocidad, 296. Destacamos su ataque especial, que está bastante bien. ¿Vale? Primer movimiento. Tenemos Impact Trueno. Ataque que es una barrita para flamear. Pan, pan, pan. Con 10% de paralizar al rival. Nada, esto ni caso. ¿Vale? Vamos a darle con chispazo, que es lo bueno. Busté de ataque especial. Se bustea en un más 4 de ataque especial. ¿Vale? Son dos usos. Un más 4 en total. Genial. Y aquí está el chispazo. 92 de potencia. 100 de precisión. Es un ataque en área. De 3 barritas. Y 30% de paralizar al rival. Es mejor que Impact Trueno para paralizar. ¿Vale? Esto es un 10. Chispazo es un 30. ¿Vale? Es contundente. Es especial. Es en área. No está mal. Y busteito. Te sube 3 de velocidad. Y te sube 1 de evasión. 3 de velocidad y 1 de evasión. ¿Son dos usos? Pues sería 6 de velocidad y 2 de evasión. Podemos esquivar algún golpe, como veis. Pero sobre todo la velocidad es importante para el movimiento compi. Seguimos. El movimiento compi nada adicional. Golpea y ya está. Y restaura salud en un apuro. ¿Vale? Cuando te queda poquita vida te metes una poción. No está mal. Tampoco. Te he salvado alguna vez de alguna de esto. Listo. Pues empezamos con los tableritos. Chavales. Vamos allá. Vamos a enfocar con el que yo os recomiendo. Que sería con el del movimiento compi. ¿Vale? Para pegar potente. Y como es en X. Como tenéis la posibilidad de hacerlo X. Pues lo harías en área. ¿Vale? Los que vais con Zekrom. De main principal. De atacante principal. Quizá te convenga hacer X a Raichu. Para tener un atacante físico. De eléctrico. Y un atacante especial eléctrico. Uno de cada. Si vais con el activar. No hace falta. Porque ya el activar de por sí. Es bueno en especial. Es el mejor. Así que no hace falta hacerlo en X. Pero si queréis tener un físico y un especial. Un Zekrom. Y un Raichu. Por ejemplo. ¿Vale? Si no. Si tenéis el activar. No hace falta. Vamos allá. Comenzamos. Tablero compi. Potencia. Potencia por aquí. Dos compi impulsores. Y la más importante de todas. Sería esta casilla. Velocidad. Compi impulsora. A más velocidad. Más potencia al movimiento compi. Recordad que nos subimos la velocidad. Le dan un más seis. Nosotros mismos. Buenísima esta. ¿Vale? Sin duda. Vamos por aquí. Y ataque especial más 20. ¿Vale? Tendríamos un ataque especial de base. De unos. 300. Espérate. Perdón. De unos. 420. Perdón. De 409. De base de 5 estrellas. Si lo subimos en X. Tendríamos 429 de ataque especial. ¿Vale? Bastante bueno. Esta se la ponemos. Seguimos. Chispazo. 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 Más potencia. Y llena barra de chispazo. Es un tablero facilito y sencillo. Vamos a golpear con chispazos. Con potencia. Y cuando llegue el compi. Le pegaremos con el compi. Y el compi impulsor. Lo demás no hace nada de falta. También tenemos un llena barra. Para llenar barrita de vez en cuando. Y ataque especial. Ese es el mejor tablero. Sin duda que podéis hacerle para él. Imprescindible. Para mí es el mejor. Porque tenemos potencia de chispazo. Y el compi también con el compi impulsor de velocidad. Top. Top. Bastante bueno. Es top este tablero. ¿Vale? No hay más. Seguimos. Tableros alternativos. Vamos allá. Tableros alternativos. Uno enfocado a impactrueno. A ver. Sí. Uno enfocado a impactrueno. Por si queréis. Entrar a sabotear con impactruenos. Ayudar un poquito a golpear. Y meter cositas. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos allá. Venga. Empezamos. Impactrueno. Velocidad impulsora. Más velocidad. Más potencia con impactrueno. Para ayudar a golpear. Como digo. Si tenéis por ejemplo. Un cegro. Un eléctrica. Para golpear. Y este queréis ayudar con él. ¿Vale? Impactrueno llena barras. Impactrueno llena barras. Velocidad. Y velocidad. ¿Vale? No vamos a alzar casi nada de barras. Y sigamos por aquí. Esto. 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 Llena barras. Un apuro. Defensita. Y entrada ágil. Es que no es que salgan cosas. Este tablero es una puta mierda. En verdad. Pero bueno. Un alternativo de impactrueno. ¿Vale? Ni nada. No hagáis este. Este es que es un apuro. Este es puta mierda. Tío. Es que no hay nada mejor que el que he hecho. Pero. O si que voy a dar una segunda. Una tercera opción más bien. Que sería un tablero enfocado. A full chispazo. Sin necesidad de lanzar el compi. Full chispazo nada más. ¿Vale? Vamos a verlo. Full chispazo. Sería esto. Chispazo. 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 Llena barras. No cogemos la casilla de compi. Porque no es para lanzar el compi con él. Y seguiremos con. Especial más. Para recuperar un poquito más de ataque especial. Para subirnos a full. Seguimos con esto. Y ataque especial más 20. ¿Qué es lo que nos faltaría por aquí? Un ataque especial por aquí. Y un poquito de velocidad. ¿Vale? Así se nos quedaría. No hay más. Pero chavales. No os compliquéis. Haremos. Este. Este es el mejor. Sin duda. Volpea bien. Es seguro. Es fácil de utilizar. Lo único que le faltaría es el crítico. Porque no lo tiene de por sí. Racho de ninguna forma. Se lo dais con un support. Con un. No sé. Con cualquier Pokémon. Un Alakazan estaría bien. O un Suicun. O algo así. Que su ataque especial y de crítico. Está perfecto. ¿Vale? Chispazos. Movimiento compi. Velocidad compi impulsora. Y ataque especial más 20. Este. No os compliquéis. Este es el mejor. ¿Vale? Pues chicos. Despedimos el vídeo aquí. Recordar. Abusas a sorteo. Que tenéis en la descripción del vídeo. 20 euros. Que estamos sorteando todas las semanas. Para comprar gemas. Y recordar. Mirar también los tableros que hemos hecho. Que están ya subidos. De Pelipper. De Silveon. Y de Granbull. Ya están todos subidos al canal. Ya mismo. Lo veis. Lo hacéis. Y os lo quitáis de encima. ¿Vale? Pues chavales. Un like. Suscribíos para más. Pronto. Filtraciones. No nos quedará mucho. Imagino que para el lunes. Martes. Como muy tarde. Estarán ya. El lunes habrá directo. Para hacer. El modo élite y demás. O ver filtraciones. En caso de que haya filtraciones ese día. Recordar que se ha confirmado el nuevo Pokémon de N. Con Zoroark. Así que echad un vistacito al vídeo anterior que os subí. Explicándolo. Y listo. ¿De acuerdo? Pues chavales. Ahora sí. Sorteito. Cartas de virgen en la descripción. Un like. Y suscribíos para más. Un abrazo. Nos vemos con más. Let's go. Chau.